Aló, hola, mi amor, aló, ya no coge el teléfono, no responde los mensajes Es como si fuese otra persona, al final hay cosas que se cambian Dice que ya no quiere bailar conmigo, que quedamos los dos pero como amigos Y no, eso no, es muy difícil Que lo nuestro ya se quedó en el olvido, que debemos tomarnos los dos respiro Y no, eso no Y yo te pensé que era solo una riña y nunca imaginé que esto tuviera un rina Que nuestra melodía ya no suena ni afina, yo sé de mí un último baile niña Que sea amargo y dulce, como el chocolate, pues tú llamas claras Que eso que te mate, tan solo acordate, animate y arrimate Tengo la esperanza todavía a ti te late Dice que ya no quiere bailar conmigo, que quedamos los dos pero como amigos Y no, eso no Es muy difícil Que lo nuestro ya se quedó en el olvido, que debemos tomarnos los dos respiro Y no, eso no Yo ya no sé lo que pasó, que ya no baila conmigo, ya no llama, ya no mira, ya no soy atractivo Yo no quiero que olvidemos lo que tú y yo vivimos, pero ya no habrá más baile Ya nos veremos por ahí, puede que algún día nos recuerden Fuimos tan felices como esos cuentos que venden Solo me quedo con alguna sonrisa tuya, mai Este fue nuestro por siempre Dice que ya no quiere bailar conmigo, que quedamos los dos pero como amigos Y no, eso no Es muy difícil Que lo nuestro ya se quedó en el olvido, que debemos tomarnos los dos respiro Y no, eso no Posiblemente sea la persona más importante, muero cuando recuerdo esa mirada brillante Me levanto solo pienso que me falta alguien, veo la cama grande, me falta hasta el aire No puedo olvidarte ni borrarte de mi vida, verte como amiga me parece algo suicida Quiero que estés bien, que vivas sonriendo y que guardes de mi todos los buenos momentos Dice que ya no quiere bailar conmigo, que quedamos los dos pero como amigos Y no, eso no Es muy difícil Que lo nuestro ya se quedó en el olvido, que debemos tomarnos los dos respiro Y no, eso no Dime qué pasó, dime lo que fue, dime por qué no, así no era ayer Mujer, dónde se fue tanto amor, no estás segura que erice tu corazón Solo me quiera preguntarte amor, si que era mentira lo de antes y yo Es que no supe hacer mi parte, no, dime cuándo caigo en el error Amor Dice que ya no quiere bailar conmigo, que quedamos los dos pero como amigos Y no, eso no Es muy difícil Que lo nuestro ya se quedó en el olvido, que debemos tomarnos los dos respiro Y no, eso no Oh, 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 oh